... Quiero felicitar especialmente a todo el equipo de Yacyretá. Porque ha trabajado denodadamente, no sólo para que hoy podamos estar anunciando la licitación de la central Añacuá, que completa el parque generador original de Yacyretá. Bueno, estamos llamando en dos licitaciones. La primera es la ejecución del suministro electromecánico, es decir, las turbinas, cuya fecha de apertura está prevista para el 30 de enero a las 10 horas. Y la ejecución de la obra civil, cuya fecha de apertura está prevista para el 16 de enero del 2018 a las 10 horas. Estas publicaciones empiezan a salir en los periódicos locales y nacionales e internacionales desde el día de mañana. Por eso estamos haciendo hoy la presentación. Con relación a los puestos de trabajo que va a generar Brazo Añacuá, ¿qué cantidad son los puestos directos que va a generar? Son alrededor de 800 puestos directos y el resto son puestos indirectos. Y estamos contemplando obviamente las dos márgenes, ¿no? Tanto Paraguay como Argentina.